Hola David, aquí. Quería preguntarle por el partido de Cristian Rivera, si la versión que ha dado hoy, si le respetan las lesiones, puede hacer que sea, no sé si el primer fichaje del mercado de invierno, pensando en la segunda vuelta. Bueno, un jugador más, importante, como todos, hoy no destacaría a nadie, yo creo que lo más importante hoy es el equipo.